Ta bueno que te rompan la cara, my friend Hoy salgo a la calle con toda mi gang Que se mama un huevo a todos los que se fuen Y lo que cuando yo lloraba se rien Ahora estamos contando la de cien Y yo pidiendo pa' que a otros le des Le di la mano y ellos la mordien Y ahora todo mi respeto por bien La persona que me quería me dijo que no soy na' Ella me empezó a querer cuando la dejé de buscar Los falsos nunca te buscan cuando tú no tienes na' Y cuando te ven arriba todo el mundo te da amistad En jeepeta me voy, no me vayan, espera Yo lo que estoy borracho nadie me vaya a llamar Cansado de los problemas necesito descansar Mejor vete a la mierda si tú me vas a criticar En jeepeta me voy, no me vayan, espera Yo lo que estoy borracho nadie me vaya a llamar Cansado de los problemas necesito descansar Mejor vete a la mierda si tú me vas a criticar Enseñame un poco aunque yo sepa mucho Antes de dar boche primero te escucho Ayude mucha gente privada no es amable Y ni siquiera fueron algo estable Los que dijeron que di que eran mío Lo vi feliz cuando estaba jodido Cuando yo siempre les di de los mío Se fueron pa'l bando que te encontras mío Hay mucho corriente con poca amistad Sonrisas falsas llenas de maldad Gente que se dejan influenciar Me falta manejo y a ti lealtad Ya En jeepeta me voy, no me vayan, espera Yo lo que estoy borracho nadie me vaya a llamar Cansado de los problemas necesito descansar Mejor vete a la mierda si tú me vas a criticar En jeepeta me voy, no me vayan, espera Yo lo que estoy borracho nadie me vaya a llamar Cansado de los problemas necesito descansar Mejor vete a la mierda si tú me vas a criticar Y ya Pero qué pasa Estás bien